hola 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 amigos qué tal muy buenas noches con todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como ustedes ahí están pudiendo apreciar ahí estamos con los pollitos unos pollitos muy bonitos unos pollitos bien simpáticos y como ustedes saben que ahorita como tal estamos alimentando los pollitos en el primer piso de la casa por momentos estamos dejando libre como por ejemplo ahorita es el caso porque la verdad hoy ya está horrible no sé cómo está por algunos departamentos del perú pero por el departamento donde nosotros estamos que viene a ser pues no guánuco está horrible amigos entonces fíjense ahí están los pollitos ahí están muy bonitos ahí están muy guapos pero lo importante es que están comiendo no importante que están comiendo lo importante es que están activos y pues eso es un punto a nuestro favor entonces amigos hoy vamos a hablar un poquito si es bueno o malo criar gallinas de distintas líneas como ustedes ahí lo están observando de distintos de distintas razas por así decirlo es bueno o es difícil amigos o es bueno no es recomendable no en otros términos entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso sí bueno para empezar amigos yo les quiero comentar tenemos acá por ejemplo tenemos paluanas una de las paluanas es por ejemplo este acá el blanquito que ustedes están viendo este es un polaco el negrito es una paduana y los sultanes son los blanquitos también no que tienen pluma en la pata así mismo tenemos guayandotes que son estos los guayandotes son estos en color splash guayandotes hay en diferentes colores pero este es guayandotes en color splash así mismo tenemos gallina este pavipollo el carioca que ustedes están viendo es un pavipollo luego también tenemos un cruce de un brama con un criollo mejorado y justamente es el del fondo no es el fondo ese es el que estoy apuntando ya ese es un cruce de un brama con un criollo y luego tenemos al poquito fino no con eso ya finalizamos y para todas las personas comentarles que todos todos los pueblitos crecen y están viviendo juntos no es como que les hago dormir tal vez en cajas diferentes pero durante el tiempo que ellos están libres durante el tiempo que ellos están pues ahí este comiendo alimentando conviviendo los políticos están juntos y amigos déjame decirles qué en sí crear de diferentes razas y es un poco peligroso saben por qué porque ustedes saben que hay politos que son más resistentes que otras líneas por ejemplo un pavipollo puede ser más resistente que los políticos ornamentales que ustedes están viendo por ende imagínense que el poquito pavipollo contrae alguna enfermedad y el poquito pavipollo va a estar bastante bien va a estar saludable pero asimismo imagínense que los políticos más débiles les da la misma enfermedad o el pavipollo contagia esa enfermedad entonces los políticos más débiles y se van a ir a enfermar se van a ir al otro mundo pero los políticos mejor dicho los políticos menos resistentes son los que van a padecer no por eso es que yo les digo en sí es un poco peligroso lo que más recomiendo es tenerlos separados pero en este caso como son políticos pequeños como son pocos pollos no como que no le doy mucho no como no le doy mucha mucha cabida a eso porque en sí no son diferentes cantidades en el sentido de que si sería por ejemplo 10 pavipollos 10 guayandotes 10 espaduanos ahí sí cambiarían las cosas pero si son poquitos yo creo que sí se puede hacer la crianza de diferentes razas de diferentes líneas en un mismo ambiente ustedes se dan cuenta todos están siendo cuidados de una buena manera todos están siendo cuidados de la mejor manera entonces no va a haber problemas no saben cuando vendrían los problemas pues los problemas se vendrían cuando uno no los cuidaría bien y obviamente que cuando uno no le cuida bien a los políticos más débiles les va a chocar cualquier tipo de descuido enfermedad y justamente no van a ser los que más van a sufrir no entonces para empezar en pocas cantidades como ustedes están viendo acá como ustedes están viendo acá la crianza mía pocas cantidades accesible pero si ya son en cantidades un poquito más altas si son por ejemplo 10 paluanos 10 guayandotes 10 pavipollos 10 10 ahí si amigos les recomendaría bastante que lo cuiden separado si no yo creo que estaría bastante bien pero de todos modos en la realidad no van no no va a cuidarlos a todos juntos porque cada poquito puede traer traer alguna enfermedad puede contraer alguna enfermedad y todo a cada poquito a cada raza choca distinto entonces amigos como les voy diciendo nosotros hemos tenido tenemos a los pocos ya casi un mes atrás por el momento todo bien por el momento sin complicaciones y vamos a seguir así no así que amigos por lo menos todos los pocos que ustedes están viendo acá van a crecer juntos no van a ser separados esto va a ser la promoción esto va a ser la promoción de los pocos de distintas razas de distintos colores no porque si cuando llegan a crecer todos cada uno va a estar bien combinado van a estar los pavipollos imaginan que de acá unos dos meses a tres meses más se imaginan a los sultanes se imaginan a los guayandotes al cruce del brama con criollo al pavipollo al pavuanito al pollito fino se imaginan se va a ver muy bonito no se va a ver muy bonito se va a ver bien simpático en el lugar que le ponemos en el lugar que le metamos se va a ver muy agradable muy llamativo y eso va a ser pues un punto para nuestro favor entonces en esa parte estamos muy contentos en esa parte estamos muy felices de que los pollitos si están rindiendo hasta ahorita todos bien no hay ningún poquito que está con gripe no hay ningún poquito que está enfermo y después por el cuidado que nosotros le metemos hoy día como les dije entre ayer y hoy día ha llovido horrible amigos ha llovido horrible pues el frío está insoportable entonces caballero caballero teníamos que nada más cuidar de acá cajita soltarle un rato luego de nuevo cuidar de cajita soltarle un ratito de nuevo cajita soltarle un rato su agua y todo eso así que amigos estamos muy contentos estamos muy felices porque los pollitos para la temporada de lluvia que lleva dos días ha pasado los pollitos han aguantado y han resistido y ustedes mismos están viendo ahí que los pollitos están activos que los pollitos están bien y están sanos siendo así amigos nosotros nos estaríamos viendo más tarde ahorita voy a ponerle ya su agua con medicamento para ya después encerrarle no así que amigos espero que hayan tenido un bonito inicio de semana nosotros nos estaríamos viendo más tarde chau chau